Ahora estamos en Tijuca Barra de Tijuca Hay un bloco tocando por allá La gente la sigue, entonces está lleno de gente por todos lados El lugar es paradisíaco Miren el agua Por ahí adentro está Bastón Ya me vine acá con mi maltecito, ya me metí Y gente, es un mundo este Precioso lugar El agua está caliente Es transparente y la arena bien blanca A ver si lo veo bastante Mucha gente Ahora voy a adelantarme y voy a mostrárselo ¿Qué? Si lo ubico A ver, ahí está Entre la sola A ver Si me mira, nos va a saludar A ver A ver No me mira No me mira, no me mira, no me mira